DJ Tao Que paso tan asustado Tira el sonido que le gusta la vagancia Colombiana A mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona El perno del asado Fabricante de la moda El mate del folklore Este pelé no corra Dale primo que esta hora Hola que tal buen día Yo estoy cheto bien recién llevo de la gira Venida Ahora siento acelerando en el bolsito En la avenida Con cara de que me miran O por si no sabía se que se lo imaginan Dancen ahora No esta bellaca No esta bellatisima Estaba en diabla y ahora esta diablisima Mi comida preferida esta riquisima Yo cantándole al oído Letra explícita A la sicariona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablos con la diabla Que se cruza en el medio Le arranco la gamba Mi neri bailan cumbia con el cerebro en samba Mi neri bailan cumbia con el cerebro en samba A la semana le agrego un día nuevo pa' que no corten el mambo Fuma con cara de zombie Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower Ella la pista la rompe La cadera de la party No esta bellaca no esta bellaquisima Estaba en diabla y ahora esta diablisima Mi comida preferida esta riquisima Yo cantándole al oído letra explícita Tengo conjuntos de todos los colores Tengo perfumes con ricos olores Yo le cocino con muchos sabores Partimos otro tema guacho de iracores Si llamo se reportan todos con la portátil Me encantan los negocios para eso soy ágil antígil Me manejo alerta y en la calle soy ágil versátil Si no buscan la guerra los tiros son todos gratis Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil Es así Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis Yo estoy tranqui Que la turre de obsesión faltaba un turre de verdad Esto es Argentina Dj Estado ¿Qué pasó tan asustado? Somos maleantes de este clavo Siete, dos, tres Y que les quede claro De menores a full Y Hagan caso Para arrochadas y para los giles rafagazos ¡Purra! Gracias a Tetra por estar aquí Por el Bravo Y ya tiene su tema aquí También colocado Ahorita vamos a cerrar con él Quiero agradecer mucho sus likes Alecita Correa Marisol Soli Mari Mr. Bones Peso Pluma Real Dj Cachetón Cody Plastic Tetra Campeones Marian Bien Gracias a todos Bien Gracias a todos Tengo la presión Subtítulos